Hola mi amor, esta noche solo quiero que sepas que te amo y deseo que sueñes con todos los ángeles que te rodean y que te cuidan. Mañana será un nuevo día y mientras nos tengas el uno al otro, sé que será igual de bueno que este. Mientras estemos juntos, todos los días serán muy felices y las noches traerán el momento perfecto para contarnos cuántos nos divertimos este día. Lo que me da mayor felicidad es tu dulce compañía. Ella convierte un día oscuro en un buen día. Hasta mañana mi amor, dulce sueño. Quiero que descanse, solo quiero que sepas que mi corazón será tuyo para siempre. Por las noches en nuestro sueño, te lo obsequio y es para ti. Te amo, te amo y te seguiré amando. Y esta noche es solo para decirte que te amo, que te amo con todo mi corazón y nunca lo olvides. Sueña que estoy haciendo muchos movimientos contigo. Te amo, te amo mi amor, te amo mi vida, no lo olvides.